¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eddie y hoy 8 de enero estamos celebrando el cumpleaños de Sharon. De parte de los papitos este detalle con el Mariachi Juvenil, Primera Clase. Y todo el mundo despide caballero, vamos, despide, vamos, despide para recibir nuestro Mariachi Juvenil. ¡Gracias! 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 de rosas, es mi niña bonita, cada día más preciosa, es mi niña bonita, hecha de caldo y clave, es mi niña bonita, es mi niña bonita, toda la llego a querer, mi niña bonita, mi niña bonita. Y el aplauso muy fuerte para nuestra reina de la noche, claro que sí, seguimos de la canción Bonita Espectiva. Hoy hace quince años que yo vine a ser, a un ángel más hermoso que el amanecer, llegan rabos de rosas, a regalos y cosas, como muestras de amor, son para charo, charo no ha empezado a decir mamá, sonríe, juega y duerme en brazos de papá, le regalan su cuña, dormirá blancas lunas, que bendijo su paz, es un ángel que ha llegado a mi soledad, para hacerle mi tristeza, la felicidad, es un ángel que ha llegado a mi soledad, y me ha vuelto realidad y es flor, con perfume a paso, ahora más vale solamente amor. Oye, ella, ella es yo Seré tal vez tu día más deseado Una ilusión o el sueño más amado Te sentirás luego que al día aún eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrelarás tu juventud con esto Y te darás a presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la verdad Y las bolitas 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir 15 primaveras Ese aplauso fuerte, claro que sí Ese aplauso por esos 15 deseos Dios los bendiga y los manda a todos, princesa Toma asiento, por favor, para este bonito homenaje Y nos acompaña toda la familia con ese corito bien bonito Que dice sabes una cosa Tengo algo que decirte No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No sé No sé Y te situando Llegaste y de repente Mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero Niña hermosa Y te entrego En una rosa La vida Que me pueda quedar Doy gracias al cielo Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Ese aplauso fuerte y bonito que se escuche Bueno, vamos a seguir con lindas canciones para ti Pero primero Las palabritas de los partidos Vuelvo y donde tomo Se cuesta parte Bueno, con esta última tercera parte No, muchas gracias Muchas gracias Solamente me quiero agradecer a todos Por que... 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 Este año es la adoración No, gracias y gracias de verdad No, gracias y gracias de verdad No, tengo sino palabras de agradecimiento para todos Muchas gracias Por acompañarnos a estar ahí Y amables Bueno, yo le doy gracias a Dios sumamente Y no nos cansamos de darle gracias a Dios Por tantas bendiciones que nos ha regalado Todos los días También pues a todos muchísimas gracias por acompañarnos Esperamos que realmente la mayoría de personas estuvieran con nosotros Y pues nos sentimos muy orgullosos de esto Queremos pues que continúe la fiesta Y todos estemos bailando Bueno, vamos a salir de la inauguración En la siguiente canción de parte de Tus Tampitos Con muchísimo amor Esto que dice No crezcas más Un aplauso fuerte para la princesa de esta noche Claro que sí Y pensar que te cargaba mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años Dios no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pude hacerme dirte que ya Por favor no crezcas más Y esa canción de parte de Tu Mamita Con mucho amor Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di En el espejo Fui la luna llena y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus firmecitas frágiles Pateando en la oscuridad En mi vientre maduro Soñar no cuesta amor Y con los ojos húmedes Te veía tan altos más En la cima del mundo Yo te inspiraba Imaginando ciegas el color De tu mirada Y el timbre de tu voz Muerto de miedo Le rogabas lo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y en el espejo Me miraba Mientras Yo te amo El aplauso fuerte Bonito Claro que sí Seguimos con esto Tus 15 Hoy es un lindo día Fecha especial para ti Cumples 15 años mi niña Que los cumplas muy feliz Solo te pido Solo te pido mi niña Que no olvides tu niñez Y tampoco a tus papidos Los que debieron crecer Hace 15 años mi niña Nos alegras del nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Te casarás tantas cosas Tus juegos y tu niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Y nos acompañan con esas palmitas Pero todo el mundo fuerte En la milla de las palmas Como dice Al mirar tus lindas Al mirar tus lindas Yo me digo Ay Como dice Mi chivarón Y al saber que no me quieres Al mirar que me despreza Que me digo Ay Y todos Misión Valentina, Valentina, Valentina Es el nombre Que yo te voy Nos acompañan con esas palmitas Toda la familia Pero bien fuerte Parece que suena Un, dos, tres María Chin Quiere al nacer Un, dos, tres María Chin Quiere al nacer El baile del perro Que lo baile de la o Que lo baile bajao Que lo baile Bujao, bujao, bujao Bujao, bujao El baile del perro Uy Que lo baile de la o Que lo baile bajao Que lo baile Bujao, bujao, bujao Y ahora sí, princesa Nos vas a acompañar Pero vamos a llamar A cuatro chicas más Que te acompañen a bailar ¿A quién vas a llamar? Tráigalas para acá Vengan a ver las amigas Vengan a ver las amigas ¿Ya están listas? Cada una se va a hacer En la parte de atrás De un mariachi, por favor Rápido, chicas Rápido, sin pena Sin miedo Cada una detrás De un mariachi Agarrando las cinturitas De un mariachi Con el que quiera bailar ¿Listo? Solo una Venga para acá, princesa Venga para acá Le tocó al frente Cambiamos con la quinceañera Vengase para acá Y tú a ella, princesa Detrás del mariachi Agarrándole la cinturita Agarrándole la cinturita A su mariachi ¿Qué pasó? Están tímidas Venga para acá Un, dos, un, dos, tres, cuatro Bailando, bailando Sorprendió la fiesta Y esta noche iba a beber Trello de la maicena Porque hoy a la serrucho 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 Esta noche de serrucho 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 Porque soy el que clava Clava, 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 clava Clava, 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 clava Clava, 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 clava Yo soy su carvintero Yo soy su carvintero Vuelta para el frente Porque no están bailando Ahí atrás De frente con su mariachi De frente, princesa De frente De frente Eso Manitos en la cintura Y bailando En tu cintura En tu cintura Y bailando Y bailando Y bailando Y bailando Un, dos, tres Mariachi El baile del perro Que lo baile del amo Que lo baile bajado Que lo baile Y en mis días Y en mis noches Yo no termino despierto Y en mis sueños Te contemplo Y te digo Uy mamacita Y en mis días Y en mis noches Yo no termino despierto Y en mis sueños Te contemplo Y te digo Gózalo, gózalo reina Ay ¿Cómo dice mi fuerte? Valentina Sí señor Y el aplauso Bien bonito Para la reina Del baile Muchas gracias Ya pueden tomar Asiento, princesa Señor El aplauso Bien bonito Que se escuche Para la reina Con mucho cariño Hasta este momento Nuestro show Pero antes Te tenemos un detallito Para que te acuerdes Siempre de este momento Y también Te vamos a obsequiar Claro que sí La ñapita Una canción más Si tienen alguna en mente Alguna pensada Los papitos La familia ¿Cuál? Tantas Pero algo para ella Qué bonitos ojos tienes ¿Cuál es esa? Malagueña ¿Cuál es la que se lo hizo? No apoya No apoya Música Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos secas Debajo de esas dos secas, qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los tengas Pero si tú no los tengas, ni siquiera va a irpadear Maracaña, salvosar Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Maracaña, salvosar Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Como el cantor ¿Cómo? De una rosa El aplauso bien bonito, mil gracias por la invitación No olviden seguirnos en redes sociales como María Chico Benil, primera clase Que siga la fiesta y hasta una próxima oportunidad Muchas gracias Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como María Chico Benil, primera clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como María Chico Benil, primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Como María Chico Benil, primera clase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Venimos a cantar! Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María Chico, primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María Chico, primera clase Te invita a disfrutar